471 paquetes de clorhidrato de cocaína fueron incautados en alta mar frente a las costas del cantón Salinas en la provincia de Santa Elena. Durante la persecución una persona falleció mientras que otras tres fueron detenidas. Un nuevo golpe al narcotráfico se dio en la provincia de Santa Elena. Este día sábado en el cantón Salinas a 20 millas mar adentro se incautaron 471 bloques que contenían clorhidrato de cocaína. Producto de la persecución una persona resultó fallecida mientras que dos ciudadanos ecuatorianos y un colombiano fueron detenidos. El abordaje de esta lancha haciendo caso omiso luego la interceptan en aguas en donde se choca, se topa con la lancha del guardacostas en donde sufre un golpe el oxiso y producto de lo cual es lo que fallece. En horas de la mañana hasta el muelle del malecón de Salinas descargaron el cadáver para que sea trasladado por elementos de criminalística hasta la morgue del cantón Santa Elena. En ese momento las investigaciones continuaban y se esperaba el desembarque del alcaloide. Tiene conocimiento de que hay algún tipo de alcaloide, algunos sacos de yute en alta mar están viniendo para acá al puerto. Horas más tarde el jefe de la unidad de antinarcóticos de la provincia dio más detalles del operativo. Sí, la lancha dicen que ha salido de Santa Rosa, del puerto de Santa Rosa. 471 bloques está contabilizado, se está por hacer el peso y verificar las demás evidencias que tenga para poder judicializar y enviar el parque a fiscalía. Este es el segundo golpe fuerte en lo que va del mes de noviembre en la provincia de Santa Elena. La policía sigue realizando operativos para evitar que el narcotráfico continúe creciendo en este sector del país. Un buen golpe que se ha dado, como los que ha habido últimamente aquí en la provincia, coordinación con la unidad de la UIPA y la marina aquí en la provincia. Informo Darwin Villao.